Mi vida... Sofía... ¿Y esta cena nueva? ¿Y esta tele un vestido? ¿Ya ves? Ya tengo quien me cumpla los caprichos. ¿Quién? ¡Filadelfia! Ahora en las cajas de Filadelfia hay cupones premiados con caprichos desde tres mil hasta cien mil pesos. Búscalos y elige el capricho que más te guste. Filadelfia cumple tu capricho. Tengo otro caprichito. ¡Susión! ¡Susión!